Bueno queridísima familia, entonces aquí seguimos con el otro videito de la sorpresita de Blanquita y en esta ocasión ¿qué tiene por ahí? Un pastel Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver de qué se dice pastelito Encajadito por acá para que esté listo, ya vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Ay, ¿quién dice que no le va a cantar pues? Ya se destapó el pastelito Mira Tati, este pastel le quiero dar las gracias a tía Pati fue que ella me mandó para el pastel Muchas gracias tía, yo se la va a beneficiar en gran manera, la quiero mucho a usted, a tío José y al primo Lío, bendiciones Aquí me salió un guacal para hacer ensalada Para hacer ensalada, está bueno Yo pegué para los pollitos Para los pollitos también No, para una ensalada Para ella hacer masa Ay, no, buena es Bueno, que da la que Se hunde, sí, como es tostado Sí, es cierto Para ensaladitas Ah, pues ya la hice, mero mero, baje la ensalada Bien, para eso está buena entonces Bueno, y el cuchillito pues, para partir el pastelito Bueno No, el verde O el morado No, el morado No, el morado No, el morado No, sí, ahí está Bien Todavía no A ver entonces No, 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 no Y falta el pastelito No, ese no No, ese no Fuerza no El pastel, la cana de huevo Bueno Bueno Este es de lo que a ella le gusta Es de De leche ¿De jamón? ¿Y es de qué es? Jamón ¿Queso? De queso De queso De coco De coco De cocolecha Bueno, pues que lo parta entonces ¿Y nos vamos a cantar con? Ah, sí, es cierto Primero que En este video saludamos a Ana Schuster Schuster Ella está cumpliendo años Hoy igual que Blanquita Así que vamos a cantar para las dos Para Blanquita Y para Ana Ana Schuster Y también para todos los cumpleañeros de febrero Bueno, pues Yo sé que no hay saludos Y no sabemos mucho Cantemos pues Entonces unámonos un poco más Pues porque estamos separados ¿Usted? ¿Aquí? ¿No voy a ir ahí? Vale El papá chico está un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito ¿Yo estoy bien aquí? Eh, sí Sí, porque no voy a abrazar el palo Porque ya no puedo pasar Jajaja Vaya pues Póngalo por ahí Vaya pues Cántenle A la cuenta de 3, 2, 1, chaaaa Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Le deseamos a Blanquita ¿No era así? Cumpleaños feliz Sí, hoy sí A la hora Le deseamos cumpleaños A la hora A la hora A la hora Bueno, hoy sí, que lo parta. Que Dios le regale muchos años más. Y hoy sí vamos a comer pastel. Y hoy sí vamos a comer pastel. Y hoy sí vamos a comer pastel. Después de dos años, la mordida, la mordida. La mordida, no hombre, la mordida. La mordida, la mordida, la mordida, la mordida, la mordida. La mordida. No, vení, que lo mordió. Pártalo pues. Aquí va. Usted parta donde crea es conveniente. Así es verdad. Ya, como es el de ella. Que lo partan como ella quiera. Es de poco, eh. A él me hicieron jarana. No le pusieron felicidades. Nada. Miren, para entregarme el pastel me tardé una hora. ¿Y a dónde vos? Ya no. No le hagas mala propaganda. Hagámosle mala propaganda. De esta manera no tienen buen personal. No, el personal, sinceramente, el personal es que sí. Que lo partan como ella dice. ¿Cuántos son? Que lo partan. No, pero no, no. A mí pedacito. Yo digo, en canto digo, un pedacito. Un pedacito chiquitito. Un pedacito chiquitito. Un pedacito chiquitito. No, no, no. No tienen volado para anivelar. A ver, a ver por qué le salió así. Porque no puedo. Reventazón de pastel. Sacá la voz. Si, porque ya te lleva dos y un solo. Mi preciosa está esperando el pastelito la mamá. No, no estoy esperando. ¿Mi preciosa? Hola, mi preciosa. Yo más chiquiro. No salió de que era. A la mía, de primera. De veras. Ajá. Bueno, ahí vamos a probar en el sabor. ¿Vale, mamá? Así lo hacen ellas, quizás. Así. No, mamá. Yo quería ver eso, quería ver cabalos. Vamos a ver por acá, mientras se empieza a servir el pastelito. Ah, pues aquí estamos compartidos. Ay, ¿dónde está la Tati? No está la Tati. No viene este. No viene este. No viene la Tati. Ay, ay, ay. Este es tres leches, dice, porque le echaron las tres leches. Leche condensada, leche evaporada y leche pasteurizada. Este es tres leches que lleva. Este me ha quedado más grande. Va el tuyo. ¿Jabón saluda, mamá? Pero si de esta luz, esta luz. Yo creo que este es jabón. Pruébelo. Espumín. Esta luz. Para los patos están contentos. Debe ser de tres leches, pero... De falta de leches. Aquí estamos compartiendo con todos ustedes en esta ocasión el cumpleaños blanquita. Y la gaseosa. Y la gaseosa. Voy a hacer. Este es el tuyo y el de la papi. Dos me quedaron más grandes. Ya queremos otro pastel. Camaan bien. Queremos de decirle que... usted no está cumpliendo años, hijo. landfill Esse me lo hace a mí? Pintenme, ¡no puedes! Donde diciendo que le están haciendo cosas a usted... под el cumpleaños. Pues, quiero decirles también, queremos aclarar por acá. Una persona por ahí que esta comentando. dice por qué no me contestan que yo les he dicho que por qué no salen los niños dice por ahí queremos decirle que ya en los vídeos anteriores estuvimos recalcando todo eso ya les explicamos y en y pues yo creo que más claro que el chocolate no pudo haber quedado verdad así que los comentarios ahí las disculpas del caso si no se le ha contestado pero en los vídeos ya se ha dicho todo eso porque exactamente ellos estudian realmente y ya de noche ya no los dejan salir así que pero hay uno más un lugarcito y ahí van a estar ahí verdad compartiendo con nosotros también por lo demás siempre aquí recordándole gracias a todos cómo está este cómo está el pastel puro pastel el 3d 3d c así que saludos muy especiales para todos también de personas que nos están viendo verdad así que nos vamos a ver en otro vídeo porque falta algo todavía algo más está por venirse una sorpresa más saludos y bendiciones para todos